La tarde de este sábado 12 de febrero, en punto de las 15 horas, el grupo de floreros de San Nicolás de Tolentino Peregrino arribó a la cruz de la colonia Narciso Mendoza, también conocida como La Vega, en donde el santo patrono los recibió para caminar juntos hacia la casa de la mayordomía de la familia Ortiz Peña Tercera Generación 2021-2022 y sellar la tradicional entrega de las flores de encino que servirán para la elaboración de rosarios y adornar las ermitas y plataformas donde se desarrollarán las fiestas de pone y quita bandera. Provenientes del cerro de Ajacuba, los varones devotos a San Nicolás de Tolentino se persignan ante la bendita imagen y se disponen a caminar. A pesar de la fatiga, movidos por la fe, llegaron hasta el altar donde después de rezar un santo rosario, los cestos fueron llenados uno a otro de la emblemática flor de encino que le da esa esencia a la fiesta que se realiza previo a la vigilia pascual y al martes de carnaval. Minutos más tarde, arribó el contingente de hombres que acudieron al municipio de Gilotepec en el Estado de México a fin de cumplimentar la misma tarea, el recolectar las flores que serán transformadas durante la presente semana por las mujeres también denominadas floreras de San Nicolás de Tolentino Peregrino. Las floreras tienen a partir de este lunes y hasta el próximo viernes 18 de febrero para elaborar rosarios que deberán utilizar los hombres que participen en el ritual, brazaletes que usarán las mujeres y guías que adornarán las sanditas, plataformas y ermitas de los santos patronos San Nicolás y San Antonio. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios, mil gracias te damos que nos dejas de llegar. Todos con gusto venimos a tus santos y guías, a tus santos y guías. Te presento estas flores, tu cera y tu limosnita, solo Dios sabe hasta cuando volveré a hacer tu visita, volveré a hacer tu visita. Gracias mil gracias te damos que nos dejas de llegar, mi promesa ya cumplí, gracias mil gracias te damos que nos dejas de llegar, todos con gusto venimos a tu santísimo altar. Asimismo los chitas acompañados de la niña Cotita y Napoleón ya se preparan para salir a recorrer las calles del barrio de Tashuadá y el barrio de los Tigres en busca del apoyo de los vecinos para que participen con su donación económica y en especie y de esta manera engrandecer los festejos que por más de 400 años forman parte de la historia y cultura del municipio de Mixquiaguala de Juárez. Gracias a todos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.